Sonar las campañas desde los cielos Se puede ver a sonar las campañas Vengan todos a compadir Os alza a su cruz en este momento Vuelve y alegre Ya es la vida Vengan todos a cantar Al niño que ha nacido Tendene Tu voz junto a la mía A quien suena Felicidad No te desanime A quien suena Ha llegado el deseo Porque la esperanza La salvación Y la luz Y no se apagan Ya es la vida Vengan todos a cantar Al niño que ha nacido en Belén Tu voz junto a la mía Hacen sola Felicidad Ya es la vida Vengan todos a cantar Vengan todos a cantar Al niño que ha nacido en Belén Tu voz junto a la mía Tu voz junto a la mía Hacen sola Felicidad Vengan todos a cantar Al niño que ha nacido en Belén Te llávan de la zac partir Te llávan de la Lleveas Mucho ¡Avencionar!